La palabra al senador Mario Delgado Carrillo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar en contra del dictamen. Lo anoto, senador de Medici. ¿Quién dejó sus lentes aquí? Para que vean bien a las mujeres. Veamos. Compañeros, compañeras. ¿Por qué en esta ocasión se hace tan evidente el agotamiento del modelo constitucional que tenemos para aprobar a los integrantes de la Corte? Porque la visión del Presidente de la República sobre la Suprema Corte de Justicia es reflejo de lo que él considera es el ejercicio del poder. Un arreglo de complicidades. ¿Cómo imagina al Presidente de la República a la Corte? ¿Cómo imagina a los mejores juzgadores? ¿Cómo entiende el equilibrio de poderes? ¿Cuál es la Corte que desde su perspectiva necesita nuestro país en los próximos años? ¿Qué pensará del Estado actual de la justicia en México? ¿Cuál es el legado que pretende dejar a través de la nueva composición de la Corte? No estamos ante un problema de legalidad. Estamos ante un problema de legitimidad. De la enorme brecha que existe entre lo que nuestro país necesita y lo que el Presidente piensa que es mejor. Yo no voy a criticar a ninguno de las y los aspirantes. Yo no voy a calificar su idoneidad. Pero sí califico la idoneidad de la decisión que toma el Presidente de la República al enviar estas ternas. El proceso seguido en el Senado, por más abierto y novedoso que haya sido, no nos permite evaluar a estas personas en su independencia frente al poder. No podemos evaluar los valores, sus principios, su ética. No podemos evaluar a estas personas por el principio que han seguido en su vida, si la justicia ha sido su aspiración o el valor que han defendido. No podemos identificar tampoco si tienen un pensamiento distinto al pensamiento dominante, al pensamiento del poder que pudiera enriquecer con nuevas aportaciones su llegada a la Corte. Si van a actuar como de manera muy leal lo han hecho a lo largo de sus carreras, al amparo del poder, entonces no habrá nuevas ideas, no habrá nuevas aportaciones. Recuerdo muy bien una de las primeras controversias entre Congreso y Ejecutivo. Ejecutivo, como el poder quería defender la secrecía del rescate bancario. Esa enorme deuda que se endosó a los mexicanos, que se quería además que fuera secreta. En esa controversia, en 1999, la ministra Olga Sánchez Cordero decidió contra el interés del poder. Y gracias a eso pudimos abrir el rescate bancario. El presidente ya definió su concepto de justicia al tomar la decisión de enviar estas cernas. Y también definió cómo ve al Senado de la República. Lo que está por definirse con esta decisión, más allá de sólo la integración de la Corte, de estas dos personas que irán a la Corte, es nuestro papel del Senado frente al poder y el papel de la Suprema Corte frente al poder. Y tenemos aquí dos caminos, muy claramente. Una visión formalista, burocrática y decir que sí, que sí cumple todos los requisitos. O nos vamos a fondo en las decisiones y presionamos a la integración de una Corte acorde a lo que México necesita. Un país sumido en una crisis de derechos humanos. ¿Cómo es posible que estemos divididos en la elección de dos personas que debería representar para este Senado y para todos los mexicanos el valor de la justicia? ¿Por qué no podemos encontrar a dos mexicanos o mexicanas que no dejen ninguna duda, que trabajarán en favor de la expansión de los derechos humanos de los mexicanos? Debemos cumplir nuestro papel. Rechacemos las dos ternas para decirle al presidente que no estamos de acuerdo en su visión de la Suprema Corte ni en su visión del Senado de la República. Es tan grande el déficit de justicia en México, es tan grande el déficit de credibilidad de todo el sistema político que es urgente que procesemos de manera distinta estas decisiones. No puede ser un arreglo político vulgar donde se piensa que pueden salir ganando dos fuerzas políticas cada uno con su ministro. No validemos ese papel del Senado como una oficialía de partes donde se puede llegar a un arreglo en favor o en contra, mejor dicho, de la justicia para todos los mexicanos. Busquemos un arreglo en favor de la justicia para todos. Busquemos un arreglo donde encontremos a dos personas que no nos dejen ninguna duda y que generen un consenso, que ganen todos los mexicanos. Pongamos atención en una cosa. Aquellos que creen que ganan el día de hoy es un falso espejismo. Una corte débil, sin independencia, solo favorece de manera muy peligrosa un presidencialismo autoritario. Si de verdad existe un compromiso con las mujeres, rechacemos estas ternas y pidámosle al Presidente de la República que mande dos nuevas ternas de mujeres. No es un asunto de género ni discriminatorio. Yo no escuché al Senador Humberto Fernández hacer algún rechazo por motivo de género. No hay ninguna avanzada en la propuesta del Presidente. Manda una terna de mujeres para sustituir a una mujer. ¿De verdad están comprometidos con las mujeres? Encontremos a seis grandes juristas mexicanas que todos admiremos y elijamos a dos nuevas ministras de la Corte. Muchas gracias.